Hola treboles, estamos de regreso y hoy se viene un nuevo video de Lego Harry Potter años del 1 al 4 y bueno Antes de empezar vamos a ver las escenas Si, vamos a ver las escenas de Harry Potter Estas escenas que, bueno, vamos a verlas A ver, primero la 41, solo los alumnos de Slytherin Bueno, ahí está Hermione y Jim Granger Bueno, miren, miren son ellos Parece que Harry, Ron y Hermione van a ser los tornillos Bueno ¿Qué son estos pasteles? Ahora sí se van a dormir Ahora sí vamos Vamos a ver qué traemos 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 a expedirnos La capa de invisibilidad Accio Lumosolen E Inobulus Bueno, estos son los hechizos que llevaremos Bueno A ver, vamos al Vamos al nivel 9 Crabby Joy Crabby Joy Crabby Joy Crabby Joy Crabby Joy Bueno, no sé cómo pronunciar Y bueno Este nivel Yo creo que es el único que no tiene Que no tiene introducción A ver Bueno, ya conseguimos el mago auténtico La verdad es que no me deja guardar mi progreso Mi progreso en ese nivel no se guarda Y he tenido varios problemas con Los que revelan su identidad por accidente Sí Miren, miren, miren Ahora sí tenemos que armar Bueno, no teníamos nada para armar aquí A ver Miren Miren Aquí tenemos los ingredientes para nuestra poción multijugos Vamos a llevar la flor por aquí Y giramos la La válvula y Nos da Y miren, miren Aquí hay una palanca Pero solo la podemos jalar si estamos en modo libre ¿Por qué? Porque si utilizamos a Harry o Dudley Porque si usamos Porque esta no es una poción De fuerza Es una poción multijugos Y bueno Solo lo haremos en modo libre Eligiendo a Harry o a Dudley Que esos dos Podrían Que esos dos podrían Usar su fuerza Su fuerza máxima para Jalar las palancas Y sí, estos solo se hacen En En modo libre Porque Si utilizamos A Harry, Ronnie y Hermione Para Así es Para Halar esta palanca Pues no van a poder Porque son muy débiles No como Harry No como Harry No como Harry y Dudley Vamos a completar esto Después de Conseguir nuestras Monedas Hay que destruir Todo lo que veamos Bastantes monedas Bueno, ahora sí Vamos a poner ¿Dónde está? Bueno, parece que lo tenemos Vamos a beber Nuestra poción Miren Miren Hermione Es un gato Bueno Aunque hay una diferencia Entre la película Y este nivel Y es que Y es que cuando Hermione Se convierte en un gato Obviamente en la película Ellos no la ven Pero Sí la ven Mientras es un gato Sí, eso pasa En la película En una escena Posterior a esta Pero no la ven Directamente Usa la poción Multijugos Es que La verdad No entiendo Por qué Se convirtió En un gato Pero así es Un juego Donde se puede Notar Varias Diferencias Se puede Notar Algunas Diferencias En En estos Juegos De Lego Sí, porque Son de Lego Y además No tienen Diálogos Este creo Que sería Otro motivo Por el cual Hay diferencias Aunque sí Si viera Todas las películas Notaría Bastantes Bastantes Diferencias Entre la película Y este juego Aunque sí Solo vi La 2 La 5 Y la 7 Porque estas Están en Netflix Pero la 1 La 3 La 4 Y la 6 No las vi Sí, no las vi ¿Y esto por qué? Pues porque No están en Netflix Pero así es A veces quitan Películas Y A veces quitan Películas De Netflix ¿Y esto por qué? Porque Bueno Netflix es como Como Saibo Que siempre pone Sus personajes A un A dinero real Luego a Luego a Llaves Luego a Monedas Y bueno Pone gratis Algunas cosas Sí, pero Pero a veces Las pone De dinero Real Y esto ¿Por qué? Porque necesita Obtener ingresos Así igual Que Netflix Que Netflix Pone películas Que no han ganado Los suficientes Ingresos Pero Luego las quita Porque los creadores De la película Necesitan obtener Ingresos Pero las puedes Comprar en Amazon Para verlas Y que no se quiten Pero ahorita Estoy corto En temas De dinero Sí, porque Llevo mucho tiempo Sin pagar Cosas Pero sí Cuando era más Cuando era más Tonto Y estaba jugando West My Water Dos Me di cuenta De que De que podías Ver a meses Para ganar Llaves Y así Ir a la cueva Pirata Pero Yo Yo como fui Tan impaciente Decidí comprarlo Con dinero Lo cual Me estoy arrepintiendo De hacerlo Me da vergüenza Me da vergüenza Porque La verdad No debí haber pagado Tonterías ¿Por qué tonterías? Pues porque Esos los podía Destruir gratis Al igual que los Personajes Pero sí Hay personas Mayores que yo Que son impacientes Y la verdad No están bien Ellos ya están Grandes Como para no Saber esperar Bueno Ahora soy Más paciente Pero Pero ellos Demostraron Su impaciencia Y todo por El mapa El chip El mapa El chip Reveló La impaciencia Que tienen Ellos Y bueno Ya matamos a la serpiente No 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 la matamos Sigue ahí Pero le estamos Quitando Algunas vidas Ahí está Ahí está Serpiente Va a salir otra vez Y le tenemos que dar Le daremos Bueno Ya matamos A la serpiente Ahora Ahora Tenemos que Construir algo Bueno Lo que construimos Fue una armadura Mágica Que va A salar No perdón Va a empujar Esta Esta cosa Yo creo Que va A detener Estas Estos Disparadores De Aguamenti Bueno No tenemos Nada que hacer Aquí Así que Sigamos Miren Ahí está Tratando De entrar Sala común De slithering Ahí tenemos Un alumno Vamos a armar ¿Y qué Vamos a armar? Bueno Vamos a armar Un cuadro Y hay que ir A saludar Parece que salvamos Al alumno En peligro Creo No sé Si lo hayamos Salvado O si Es parte Del nivel De la historia A ver Uno de seis Tenemos que encontrar Estas lámparas Así para obtener Nuestro escudo De caza Desde seis Cuatro de seis Cuatro de seis ¿Y qué más tenemos Por aquí? Aquí están Las dos Últimas Lámparas Y necesitaremos Un jardín De diosa Para Encenderlas Cinco de seis Y solo nos falta Esta Que no se escape Esta moneda Bueno Ya tenemos Una pieza Del escudo De caza Hay que llevar A este pez A esta pecera Con calavera Y vamos Y vamos A quitar Esta calavera Hay magia Oscura Harry No se sabe La magia Oscura Ni cuando Cumplió Treinta y siete Años Se sabe La magia Oscura Aunque si son Ocho años No perdón Son siete Años Son siete Años De Hogwarts Aunque en el Final de De Lego Harry Potter Años Del cinco Al siete Se puede ver Que Harry Tiene Treinta y siete Años Sí Porque según Mis cálculos Matemáticos Él tiene Esa edad Aunque si En este Ejemplo Y él Tiene Doce Años ¿Qué Sucede? No sé ¿Qué Sucede? Bueno Conseguimos Un atuendo De Rony ¿Qué Un atuendo A ver. No le entiendo a esto. La verdad es que este es un nivel bastante complejo. Sí, es bastante complejo. No entiendo nada. No entiendo nada. Se acabó el efecto de la poción multijugos. Bueno. Ya desbloqueamos dos personajes. Y una placa del escudo de caza. Y el mago auténtico. Total de piezas. Bueno. Parece que ya tenemos. Ya tenemos mil millones de piezas. Ya podemos salir del nivel. Bueno la verdad. Es que fue épico. Y bastante complejo. Este noveno nivel. De Harry Potter. Y bueno. Parece que. Necesitamos encontrar. Más cosas. Es que en serio. Está muy complejo esto. Y más con la. Con la magia oscura. Y con la. Con las palancas. Sin poción de fuerza. Así es muy complejo. Que podamos. Hacer esto. Bueno. Lo único que podemos hacer. Para hacer eso. Sería el modo libre. Y bueno. A ver nuestros nuevos personajes. Creo que este es. Nuestro nuevo personaje. Nuestro nuevo personaje. A ver si podemos encontrar algo aquí. Este es el que conseguimos. Algo. Este es el que te lleva. Y ya está. Bueno. Bueno. Creo que podríamos usar la poción multijugos para convertirnos en ron. Y así probar este atuendo. Bueno, no sé cómo podríamos probarlo. Bueno, no sé cómo obtuve ese. Bueno, hasta aquí ya lo podemos dejar. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Y suscríbanse que no les cuesta nada. Y compartan el video con sus amigos. Ah, y ahí está el villano de Harry Potter 1. Bueno. Y adiós.